De mis sentimientos y mi corazón para que se entero Gracias Goldie, así como bien mencionaste, hoy en Venciendo Tus Miedos pues obviamente traemos un profesional esta mañana y hoy nos acompaña el psicólogo Christian Funes y nos vamos a estar hablando sobre el miedo de mudarse de país o mudarse de ciudad y cómo arrancar desde cero Buenos días Christian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer tenerla acá Un placer igualmente, siempre por este espacio, ¿verdad? Pues es un tema bastante interesante porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido miedo a hacer algo nuevo o nos ha tocado mudarnos a algún lugar que hasta cierto punto podemos decir que son cosas normales pero ¿cuándo podemos decir que es algo, una conducta anormal? Existe algo que se llama tropofobia que es uno de los trastornos de ansiedad que es como un miedo irracional a mudarse del lugar o hacer cambios entonces ¿qué es lo que nos produce a las personas? vemos que todo es un cuadro de ansiedad, la persona empieza a sudar empieza a tener síntomas físicos, dolor muscular o sea que cuando la persona tiene este tipo de fobia le afecta a un nivel que no le permite adaptarse a una nueva situación como en este caso el miedo de mudarse del lugar Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar este tipo de miedos o este tipo de cuadros de ansiedades que pueden pasar? Ok, el primer lugar es informarse si usted se va a mudar de un lugar a otro es digamos ir de una ciudad a otra es tal vez leer por internet para así bajar el nivel de estrés si la persona una vez que se ha informado de dónde se va a mudar, dónde va a estar si tiene la disponibilidad ir a buscar la zona donde se va a mudar o sea ir a hacer un recorrido cómo es el lugar, cómo es el ambiente y así su nivel de estrés va bajando entonces poco a poco se va desensibilizando la persona esto en el caso de que sea algo adaptable pero si sinceramente es algo que te está produciendo que te imposibilita ya nuevamente que puedas hacer esto tienes que buscar terapia psicológica Ya como bien lo mencionó obviamente uno de los puntos más importantes es hacer un análisis previo al lugar donde me voy a mudar el estudio del trabajo porque muchas veces nos cambiamos de lugar ya sea por trabajo, por amor por universidad, por estudios y temas relacionados así ahora bien como ya lo mencionó usted si el cuadro de ansiedad se vuelve más grande y no puedo controlar yo esta folla pues obviamente lo recomendable es buscar un experto en el área para poder tratar ya de manera ya más más severa y más puntual lo que es este tipo de cuadro de ansiedad o esta fobia por así decirlo ahora bien como última pregunta me gustaría saber también ustedes como psicólogos al llegar una persona con este tipo de fobia ¿qué se le dice a una persona? porque todos tenemos el miedo de empezar de cero o sea todos tenemos el miedo a empezar algo nuevo a ver cómo nos va porque tal vez tenemos poca experiencia y obviamente no sabemos mucho el tema pero ustedes en el área de la psicología ¿cómo toman este tema y tocan la psiquis de uno por ejemplo como paciente? ok que interesante pregunta porque básicamente es dar una psicoeducación porque ¿cuál es el problema de la ansiedad?